Francisco Contrinari, felicitaciones, poleman de la clase 1. Comentame un poco cómo salió la vuelta, porque también poco es la referencia también de ayer. Hola, buenas tardes, buen día para todos. La verdad es que la pista estaba con mucho tráfico, muy complicado las primeras vueltas. No pude cerrar porque me encontraba con otros pilotos que de una u otra forma me molestaron las primeras vueltas y la última vuelta la pudimos cerrar solos y salió de la mejor manera y nos pudimos quedar con la pole. ¿Cuál fue un poco, cuál es la virtud que tiene el auto? El auto funciona muy bien en todo el circuito. Desde que llegamos a esta fecha nos dimos cuenta que teníamos un gran potencial y bueno, ojalá lo podamos seguir demostrando en la serie y si Dios quiere en el día de mañana. También es una forma de ir referenciando el avance y la evolución que estás teniendo dentro de la categoría, ¿no? Así es, hace un año y medio que corremos y primera pole que obtenemos y ojalá sean muchas más. Francisco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.